¡Hola! ¡Muy buenas amigos de YouTube! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¡Bienvenidos a un vídeo de Warzoneva! Primero que nada, like y suscripción a muerte que es lo más importante y activa la campanita por lo que se viene el día de mañana. Ok, el día de mañana tenemos mega actualización de Warzoneva y veremos qué trae actualmente y si hay cambios redundantes dentro del juego. Cabe destacar de que el día de ayer, justamente, pues hasta no cerciorarme de que era, pues, verídico, pasó algo importante y esto lo vamos a comentar durante el vídeo. Porque sí, mañana hay actualización a las 11 de la mañana para Modern Warfare 2, Warzone y Warzone Mobile y vamos a ver qué trae de nuevo. Ok, primero hablemos de lo que ha pasado, lo más importante, lo más preguntante. La opción de los gráficos, había mostrado una imagen el día de ayer, por la mañana, básicamente yo no estaba en mi casa, por eso no subí vídeo de inmediato. Que bueno, porque resulta de que luego también pusieron una foto tal cual, esto lo estaré poniendo seguramente en pantalla, de el desarrollador, pues, cabeza o co-cabeza de Warzoneva, Hideo Hikida, afirmando que la configuración de, pues, gráficos se había filtrado por Twitter y de que era real, no sabe ni de qué manera se pudo haber filtrado y que todo podría haber estado sujeto a cambios de que esto no debería llegar en esta actualización, según lo que comentaba en Discord. Luego, oficialmente, por Twitter, Hideo Hikida habló diciendo de que esta imagen era fake y luego confirmando de que no había dicho nada por Discord y que había utilizado la gente, pues, su nombre en vano, o sea, básicamente, para traer repercusión en el medio. Ok, entonces, ¿saben qué es lo más divertido? Esta opción de gráficos se miraba tan real, loco, o sea, literalmente, la opción de gráficos de Warzoneva se miraba tan real que uno hubiera pensado, loco, ¿en serio? Esta es la opción de los gráficos, se ve muy bien, se ve muy prometedora, y me van a decir, de esto, por esto es una locura, pero es que lo más loco, y lo digo de esta manera, era de que salían los gráficos, salía la textura de cualidad, te salía medio, el frame rate, o sea, los FPS, 40 a 60 FPS es limitante, claridad, en medio, contraste, lo que son las sombras, el anti-aliasing, el 4X MSSA, que se utiliza también en PC, la explosión, la saturación, el temperado de color, el motion blur, lo que es la calidad de la sombra, el estilo, o sea, ese miraba muy creíble, demasiado, diría yo, y lo más random así es que estaba diciendo abajo de que este, bueno, de que esto solo estaba desbloqueado para los testers de Activision, eso fue lo que pasó actualmente con la opción de los gráficos. Ahora, no descarto de que la opción de los gráficos llegue, pues obviamente no creo que llegue ahorita, o sea, falta la temporada 6, y a lo mucho yo creo que en la temporada 6 como máximo, porque ya la última temporada final, ya para que sepan, o sea, la temporada 6 es la temporada final de Warzone Mobile antes de que empiece la siguiente temporada de Modern Warfare 3, que se prevé para diciembre, o sea, un mes después de que salga el Modern Warfare 3. El Modern Warfare 3 sale el 10 de noviembre, en teoría hay dos fechas que han aparecido para Warzone Mobile, una es el 1 de noviembre, que hablamos el día de ayer, y otra es el 22 de noviembre, que sale en la Play Store, también les estaré mostrando la imagen. Ok, entonces esto en detalle. ¿Qué es lo que pasa mañana? Bueno, mañana tendremos actualización a lo largo de las 11 de la mañana, por ahí entra la cosa, ¿qué es lo que pasará? Subiremos el APK, nosotros siempre subimos el APK para que puedan descargarlo con el XAPK Installer, lo hacemos de esa manera, porque es la única manera que se puede extraer estos tipos de archivos en APK para que sean completos, ya saben cómo se utiliza, cómo se descarga, creo que para la mayoría, para los que son nuevos, pues ya les explico de que oficialmente es de esta manera, o sea, se utiliza lo que es el XAPK Installer, descargas el archivo, si el archivo se te descarga en .zip o .rar, quítale el nombre, porque literalmente no es un archivo rar, ni tampoco un archivo zip, no tienes que extraer nada, sencillamente solo se descarga el archivo, luego vas a la aplicación, la seleccionas y actualmente instalas o actualizas el web, dependiendo de cómo sea en tu caso. Bueno, viendo algunas que otras mejoras que pueden ser provenientes, del mismo juego, esperemos lo mejor. Ahora, el sistema gráfico es algo muy importante y redundante, lo bueno es que los desarrolladores saben del sistema de Android, pero mañana en teoría deberíamos tener una actualización medianamente grande dentro de lo posible. Otra cosa a tener muy en cuenta, es importante las tres armas que van a estar llegando, uno es el pico de arma cuerpo a cuerpo, otra pistola semi-automática que va a competir con la AQ12 o la P80-90, la otra es parecida a la MP5K, la típica MP5, pero con silenciador ya integrado, no es la MP5 de toda la vida sin silenciador integrado, básicamente se va a parecer el MP5K de toda la vida, digamos a tener dos MP5s, y pues esas serían las tres armas. Cosas muy importantes a tener en cuenta, Lara Croft va a ser otro personaje de colaboración con Call of Duty, y pues Maze estará llegando para poderse conseguir completamente en Warzone Mobile también. Va a salir en lote, posiblemente el costo del lote va a ser de 2.400 Codepoints, equivalente a menos de 20 dólares dependiendo de la zona donde lo compres, o si quieres comprar en Koken Shop igual, pues ya veremos, ya veremos, pero son cositas que hay que tener muy en cuenta y todo lo relativo que puede salir tanto bien o mal, dependiendo de cómo lo vea. En fin, esto ha sido lo más importante que he visualizado en el blog de Call of Duty, porque creo que no ha sido lo más abundante, bueno, además de las misiones que se van a poder conseguir de la MP5 con silenciador integrado, se va a llamar Lackman Shroud. Así se va a llamar, Lackman Shroud. Bueno, en vez de llamarse Lackman Sub, Lackman Shroud. Así se va a llamar. Entonces, tres armas nuevas, algunos que otros lotes. Ah, y el sistema de camuflajes nuevos de maestría de esta temporada, que va a ser sencillo, porque son matar 250 con rifle de asalto, matar 40 agachados con rifle de batalla, con rifle de tirador hay que utilizar silenciador, con los lanzacohetes hay que matar a 75 enemigos, con la metrallera ligeras 30 tiros lejanos, con cuerpo a cuerpo matar 30 enemigos, con armas, este... o sea, perdón, con pistola van a tener que hacerse actualmente 50 headshots, con escopetas, rachas de 3, 10 veces, con sus fusiles hacerse 100 tiros a la cabeza, y con francotiradores hacer 50 tiros a la cabeza. Eso para el camuflaje de maestría de esta temporada recargada de Warzone Mobile. Recuerden que esto también lo puedes hacer tanto en Warfare 2 como Warzone, e incluso Warzone Mobile. Todo esto es contenido para todos los juegos al día de hoy activos de Call of Duty. Bueno, eso ha sido el énfasis de ahorita, de esta básicamente actualización, de lo que va a pasar el día de mañana. Pues estaremos posiblemente a lo largo del día trayendo todo lo de la actualización, todas las mejoras, todas las armas, todo lo que trae actualmente el juego, y pues todo lo que logre mejorarse para el mismo. Cualquier cosa debería de estar al tanto. Recuerda activar la campanita, que es lo importante. Suscribirte, comentar qué te parece este pedazo de video. Y para la gente que espera el Rainbow Six Mobile, no se preocupen que estamos también al tanto para poderle subir el APK cuando ya lo liberen en Play Store. De momento no ha dicho nada de Ubisoft. Ellos pusieron los 28, pero parece que en teoría debería salir entre estos 2 o 3 días máximo. Lo bueno es que sabemos que sale en agosto oficialmente. Así que cualquier tipo de información también se las haré saber. Recuerden que estamos al tanto de toda la información de juegos de dispositivos móviles de shooters al día de hoy, de los que vienen actualmente, que son muchísimos. Y pues como siempre, trayendo la mejor información de vida al canal. Bueno, cualquier duda que tengan, háganme saber en la barra de los comentarios. Yo se las haré saber, ya para que lo sepan. Y con esto me despido. Mi nombre es Dessor de Dios. Gracias que todos los hombres se acompañe. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.